chiqui les saque por suerte feliz navidad aparte feliz navidad que pase una linda navidad y bueno cuestiono el punto, voy a estar subiendo este estos videos, yo tenia videos ya guardados de que fueron esta semana o la semana pasada no me acuerdo bien que he grabado ahi con unos amigos y bueno y el año que viene voy a empezar a subir muchos mas videos de gta porque como vi y recien como estuve viendo que le gustaron lo de bueno las misiones etc, las noticias lo del cos y todo eso como vieron que le gustaron voy a empezar a subir eso y bueno cuestion que eso, ahora voy a editar videos y se los voy a subir para que los vean son de esta semana o semana pasada van a ver algunos graciosos y bueno como vi que tuvo mucho apoyo muy bien ahi y un una cosita antes que nada ahora les voy a mostrar hago un cortecito aca y bueno ahi vieron es lo que uso yo para editar hago un cortecito y les quiero mostrar una cosa que les va a hacer un montón para es aca bueno como podran ver las autorizaciones de hoy bueno fue esto tipo que hay nieve ahora en gta todo hay nieve en todos lados despues que te dan despues hay muñecos de nieve y te dan este traje que llevo puesto este traje bueno ahi podran ver este traje que llevo puesto despues mas para este lado si quieren buscar los jetis y eso o las cosas hay un jeti que te dan un traje nuevo seguramente lo habran visto en tiktok como por ahi y que esta por aca fujense por aca estan todas las pistas por aqui y por alla bueno yendo al final al punto ahi despues esta bueno para conseguir el azul no es tan complicado tienen que ver algunas partidas que esten un poquito quietos que se yo marcando un mapa y te les aparece ahi les muestro esto esto comprenselo yo me lo compre cuando hacia callo perico hace un monton esto esto fue lo que compre porque digo bueno voy a guardar aviones pero no tengo un puto avion eh bueno esto esto es lo que le va a dar un millon a cada rato lo unico malo es bueno es que hay que hacer misiones como todo coso pero le van a dar un millon quinientos mil imaginense hacerlo dos veces tipo se ahorran ella un millon quinientos mil mas otro millon quinientos mil una banda de plata es lo que le va a dar un millon a cada rato todos dicen no hagan otra cosa hagan otra cosa bueno también es esto este si no se quieren comprar una instalacion nueva porque no les gusta o porque no le dan sentido yo me la quiero comprar obviamente porque yo le veo sentido y todo eso y me encantó ehm la instalacion nueva que pusieron estuvo muy bueno ehm ehm ah y no me sale ehm o no tienen plata ni nada y tienen un hangar tirado ehm me imagino que saben que se pueden hacer ya no por aire si no se pueden hacer por tierra tambien o chacalito eh la si de cuando eh una larga historia eh bueno no es yo tengo cuarenta y cuatro ahora mismo pero si llenas el cincuenta si lo haces haganlo con un amigo si o si hagan con un amigo eh haganlo si o si con un amigo no es entonces juntan ya todo esto y hagan asi eh esto después esto esto yo digo que hagan un circulo asi es muy bueno me sirvió a mi y bueno cuestión que ahora estoy estuve haciendo con un amigo intenten cosas con un amigo si quieren me pueden pasar su idea lo dejan aca en la cajita de comentarios y juego con ustedes tipo hacemos un grupo para la play y juego con ustedes ehm bueno eso les queria decir para los que quieren y tienen ganas eh bueno si llegaste hasta aca la parte del video y todo eso ehm te queria agradecer muchas gracias ehmm bueno eh eso es para hacer misiones ehm dejen sus comentarios si les gusta y su like y suscribanse bye bye nos vemos en los proximos videos los videos de esos van a ser de risa y comedia